Un tutorial rápido de tu baile es para una tarea del insti Si, lo hago, lo hago ¿Queréis tutorial? ¿Queréis tutorial del vídeo o qué? O sea, del baile o qué ¿Sí? ¿Sí? ¿Sabe eso? Venga Que lo primero hay que escoger una canción buena de fondo, tío ¿Qué tal si tiramos un poquito de... de esto? Gracias, Lucas, por los ocho meses, tío Bailamos, bebemos ¿Cómo hacer el famoso baile de los pasos prohibidos de Ricardo Edición? Es muy fácil, es muy sencillo, está tirado Únicamente tienes que tener fluidez en la forma de mover el cuerpo Solo eso, solo eso, por lo tanto Pasos principales Queremos que parezca que los brazos son, yo que sé, tío, putos fideos, ¿vale? Por lo tanto, los brazos tienen que estar como súper sueltos, tío ¿Sabes? El típico baile este que se hacía mucho antes también Que, en fin, bueno, con este rollo tampoco parece... no pega demasiado Si tengo una camiseta de Shane y se ve aquí la mariposa de atrás, tío Bueno, el principal y más importante, tío Obviamente es solamente baile de tronco para arriba y de brazos, ¿sabes? Esto da igual, esto se puede mover con total libertad ¿Yo qué suelo hacer con esto de abajo? Pues bueno, voy a mentalizarme Yo suelo echarme para un lado, para otro Pero las piernas muy quietas, tío ¿Y qué hago? Pues intento que los brazos se junten unos con otros para hacer animaciones Por ejemplo Bajo para acá Pues, tío, este brazo tiene que estar haciendo así todo el rato, tío Así Y el otro, a su vez, al contrario Entonces, al mezclarlos, queda una cosa así ¿Qué pasa? Bueno Llega Se cruzan Haces esto Y cuando bajas, tienes que seguir dándole vuelta Por lo tanto, tienes que girarlos, tío Y metes así Y así Y así Y así Te puedes tirar así un rato Pegas el giro y lo haces para atrás Eso da igual El orden y eso no importa, ¿vale? Esto es más como a ti te salga, tío No sé Y luego Los ganchos, que yo lo llamo Como yo los cierro Como yo los cierro, básicamente es Hago así Tacata Y ahora cuando llego aquí, ¿vale? Como estoy en esta posición Sé que esta mano se puede poner recta Por lo tanto, cojo Y hago Eso es una tontería Tú estás haciendo esto normal Imagínate que estás haciéndolo así todo el rato, ¿vale? Que esto es lo que hacía antes en el tectónic Se hacía muchísimo eso, tío Pues haces eso Y en una de esas haces Aquí Te traes este brazo para acá Que te recorra todo el brazo Y a la vez El otro hace Y pegas el frenazo Por los dos lados Este para arriba Y este para atrás, ¿vale? Por lo tanto queda Así Esa tontería, no sé Lo mismo en perspectiva Rollo Para aquí Pues si estás haciendo así ¿Sabes? Y lo pegas pues por debajo O por arriba O es que yo que sé En función de cómo te pille, tío ¿Sabes? Como te venga bien Y... Bueno, y luego el mítico, ¿no? Lo de la cabeza Que es lo que más graciaos hace, tío Que es literalmente Coger tu puta cabeza Y darle vueltas con la mano, tío Y eso no tiene más misterio Eso es darle vueltas a la puta cabeza con la mano, tío Así Y mientras tanto con la otra Puedes seguir haciendo lo que quieras, tío Es que da igual, ¿sabes? Y vas moviendo todo, tío Y también me recomendaron Cuando estaba en la discoteca de chico y tal En las slides y todo esto Que es donde aprendí a hacer esa mierda Que los pies estuvieran así todo el rato, tío Que esto lo hace muy bien el queroro, tío En plan, si tú los pies los tienes todo el rato Así Eso ya te queda de putos locos, tío De hecho ¡Veilamos! 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 Y el resto ya lo sabéis Temazo, tío Venga, tutorial básico del baile prohibido ya está hecho